No, 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 no. Ya a ver todo el pie. Alístate, amigo, la hora ya viene, de que todo el mundo tendrá que sufrir. A este llamado que estás recibiendo, si tú lo desprecias, tendrán que sufrir. Ya es clarín. Suena en aire, oh sí, para llamar. A sus escogidos también, serán transformados para no ver muerte, serán trasladados a un nuevo edén. El mundo se pierde, pobre de aquel hombre, que nunca en la vida lo quiso aceptar. Y nunca jamás tendrá llamamiento, porque a su llamado no quiso aceptar. Música Hoy alta tus ojos y mira al oriente, ella se aproxima el día final. Los hombres se pierden, es por su capricho, porque nunca quiso apartarte del mar. Música Si has comprendido dejar el pecado, porque los placeres te van a perder. Deja despreciado el mundo de pena, para que en el cielo nos podamos ver. Música 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 A sus escogidos también, serán transformados para no ver muerte, serán trasladados a un nuevo edén. Música Música Música